Terminó el partido en el Estadio La Gomonera por la fecha de eliminatorias. Uruguay cortó con el invicto de Argentina tras haber salido campeón del mundo. A mí me pareció, creo yo, una falta de respeto por parte de la silbatina en cuanto a silbarle a los uruguayos. Digo, le ganaron a la campeona del mundo y por algo le ganaron. Ya voy a entrar en lo futbolístico que me parece, me parece que fue una subestimada increíble de Escaloni, el planteo, lo que fue jugar prácticamente sin atacante el primer tiempo porque en definitiva Julián Álvarez no terminó siendo el centro delantero que todos conocemos. Por eso, y mirá vos cómo se termina dando a entender de que faltaba ataque en la primera parte, que Lautaro Martínez termina queriendo ayudarlo. O mejor dicho, pongámosle un 9 a Julián Álvarez porque Julián Álvarez, todos entendemos que presiona perfecto. Ahora, en los primeros 45 minutos, la ausencia de su presión hacia la defensa rival. Hoy Uruguay sorprendió a Argentina, bueno, al menos a quienes no miraron y no siguen a la celeste de cerca. La verdad que el conjunto de Marcelo Bielsa sorprendió a muchos, pero a otros me parece que le dejó bien en claro de que se reivindica en su posición de jugarles de igual a igual, no importa en qué cancha, a cualquier selección. Son tres puntos vitales, tres puntos de oro de visitante que consiguió el seleccionado celeste. Con un gol de Araujo, con otro de Darwin Núñez, dando a entender de que la defensa argentina no es indestructible, no es una muralla, hoy jugó bien el Cuti Romero, pero cuando hablamos de subir a los laterales, tanto a Nahuel Molina como a Tagliafico, también hay que decirles y recordarles que tienen que bajar, de que su posición en realidad es defender. Y lo que pasó con Tagliafico es que se olvidó de su marca, y mirá quién terminó subiendo, Araujo, Ronald Araujo que terminó mandando la pelota al fondo de la red. No le podemos reprochar absolutamente nada al 10, a Lionel Messi, porque en definitiva Messi es el mejor jugador del mundo, es el galardonado como octavo balón de oro, pero que en definitiva si no tiene socio, tanto puede explotar, ¿qué más querés que haga Messi? Se saca uno, dos, tres hombres de encima, pero necesita la asistencia de alguien, necesita asistir a alguien. Lautaro Martínez estaba totalmente ofuscado por tres centrales de Uruguay, prácticamente tapado, apenas en una pelota detenida, a los 37 minutos del complemento tuvo que aparecer el toro del Inter. Julián Álvarez, repito, un partido intrascendente del jugador del Manchester City. Nico González hizo lo que pudo, pero bueno, es una figurita de la selección argentina que hace presencia, y no se destaca tanto, simplemente si se destaca tiene que hacer un gol para ganar el partido, porque en definitiva es un jugador que tiene características que solamente le gusta a Lionel Scaloni, y termina siendo el titular de Di María, que Di María ingresó, y creo yo que, no sé si la gente se dio cuenta, que pudo haber disputado su último partido en Argentina con la selección, ya que había mencionado y declarado de que la Copa América 2024 será su último certamen vistiéndola albiceleste. De fondo está la bombonera, ¿no? Voy a ver si puedo bajarle el brillo. Ahí está, la bombonera, el lugar de la victoria de Uruguay 2 a 0 contra Argentina. Argentina, una victoria que, repito, vale oro, vale oro para Uruguay. Un muy buen planteo de la selección celeste. Repito, Argentina subestimó al rival, subestimó a Uruguay. Yo creo que Enzo Fernández hoy no tuvo un buen partido, hoy Tagliafico, los laterales no rindieron bien, no hubo ataque en los primeros 45 minutos. Lautaro Martínez después, cuando, en realidad cuando Argentina se acordó de atacar, puso a Lautaro Martínez por Rodrigo Depol para asegurar que la pelota caiga al área rival, y aún así no fue así justamente porque Uruguay puso otro central, ¿sí? Y ahí se le complicó mucho la cuestión. Y Uruguay empezó a tener más terreno, empezó a tener más medio campo, empezó a ser más protagonista de la cruz, empezó a tener más la pelota y a conducir Federico Valverde, que para mí es una estrella extraordinaria, y la verdad que hoy lo demostró Valverde Ugarte, Ugarte que tuvo un muy buen primer tiempo, y tengo que hablar del árbitro también, que ha sido párrafo aparte. El árbitro cobraba las tontas más tontas para Argentina, y no las tontas más tontas para Uruguay, algo que me llamaba la atención, porque si digo, vamos a cobrar las tontas, cobremos todas o no cobremos ninguna. Bueno, fíjate vos que Maximiliano Araujo se terminó yendo lesionado, llorando, después de que le pisaron feo el tobillo, de que se lesionó feo el tobillo en la lucha contra la dupla central argentina. Pero el árbitro no cobró absolutamente nada. Y allí estuvo el Uruguayo, tirado en la media luna, como dos minutos. Y no hace falta que la... Wilmar, no hace falta que la pelota se vaya del terreno de juego para que se detenga el encuentro. El árbitro tiene que silbar, no importa en qué momento, dónde esté la pelota. Usted tiene la potestad de detener el partido cuando quiera, lógicamente, que tenga un sentido. En este caso, había un jugador lesionado. Saquemos un rato la camiseta. Este muchacho le pisaron en el tobillo. Si era argentino, uruguayo, paraguayo, boliviano, ruso, francés, hay que detener el juego. Uruguay le ganó 2 a 0 a Argentina y permítame opinar de esta manera. Le ganó muy bien. Le ganó con contundencia, con fútbol. Le ganó, de verdad, con pases, con ataque, con esa arrogancia ofensiva. Aprovechando los espacios, los huecos que dejaba la defensa argentina. ¿Cómo puede ser que de banderín a banderín casi se mandaban centros cruzados y terminaba llegando el ataque de Uruguay? Quedaba pagando también, y quedó pagando el tagláfico en el primer gol. Y en el segundo gol, Argentina se olvidó de defender, repito, se olvidó de defender. Quiero que la gente se quede también con lo que es, y sigue la batucada, ¿no? Que se está retirando el público argentino, el público uruguayo tiene que retirarse. Allí está en la tercera bandeja. Tiene que retirarse ni bien se termine de retirar la audiencia local. Yo ya, obviamente, me estoy por retirar. Pero quiero destacar el segundo gol. La Argentina se olvidó de defender. Y era obvio que no era la primera vez que había pasado. En el primer tiempo también Darwin tuvo una. Sinceramente no lo entiendo. Bueno, ahora alientan por Boca Juniors, ¿no? Boca, que lo relatamos en este canal, perdió la Copa Libertadores contra el Fluminense. Volviendo al partido, para terminar justamente. Argentina tiene muchos puntos flacos. Tiene mucho que mejorar lo que tiene que ver con la defensa. Con el estudio del partido. La verdad que, como trabaja Scaloni, me llamó mucho la atención el planteo de este encuentro. Particularmente de este encuentro y de esta dupla de fecha de eliminatorias. Porque ahora se viene Brasil. Y Brasil no es nada fácil. Y yo consideraba de que Uruguay le podía meter un gol a la Argentina. Pero ganar la Argentina y de esta manera, era para mí algo sorprendente. Mucho más por los autores de los goles, ¿no? Darwin, que hace mucho que no marca goles importantes a nivel selección. Y Ronald Araujo, que se reivindica de tantas lesiones que viene teniendo. Y de sus ausencias en algunas fechas FIFA. La verdad, yo esperaba que Argentina hiciera más partido. De manera de que pueda sostenerme en lo que yo digo de mi concepto. De que Brasil, por eliminatorias el próximo martes, pueda perder su invicto. En la localía, me refiero. Teniendo en cuenta de que tiene un invicto de local en eliminatorias extraordinario. Nunca perdió. Nunca perdió en sus tierras de eliminatorias. Y yo pensaba que Argentina podía hacerle frente a eso. Pero viendo el partido de hoy. Habiendo subestimado a Uruguay con las armas que tiene. Ni me imagino cómo va a subestimar o podría subestimar a Brasil sin Neymar. Sin Casemiro. Y sin otras piezas interesantísimas que tiene la verde amarela de Dinis. Yo creo que me quedo con la imagen de una Argentina que subestimó a Uruguay. De que debería plantearse las cosas de cara al martes contra Brasil. Porque ahora ya, tristemente, se agigantó la imagen de Brasil con esto. Con este desempeño del albiceleste, de la campeona del mundo, se agigantó la imagen de Brasil. Y yo decía, previo al partido. Si Argentina hoy gana o si rescata un punto. Y si a Brasil va con la garra, con la furia que tiene que tener como si fuese una final. No puede ganar y puede batir el récord. La verdad que con este rendimiento. Y aparte la actitud de algunos jugadores. Ezequiel Palacios cuando ingresó. Lo Celso, la verdad que no se percibió la variante. Hubo algunas cositas que no me gustaron de Argentina. Principalmente que haya subestimado, como voy a titular este video, a la selección celeste que viene creciendo y creciendo. ¿Por qué se la subestimó a Uruguay? ¿Por Bielsa? ¿Por resentido? Me refiero a... Bueno, creo que ustedes me entienden, ¿no? ¿Por resentimiento? ¿Por un cálculo mal fallido? No se entiende. La hinchada argentina, la local, el lindo verde césped que tiene la bombonera. No se pudo hacer en el Estadio Monumental por los conciertos de Taylor Swift. Que acaparó bastante público local e internacional. Yo me voy moviendo. Mi nombre es Diego Sosa, el tipo de la radio. Y espero que se suscriban al canal del tipo de la radio. Que dejen su pulgar arriba y que comenten cómo crees que jugó Argentina. ¿Qué te pareció el partido? Yo no tengo nada que decir de Messi. Es la primera vez que lo veo en una cancha y me encantó. Me encantó porque sacó hombres de encima, tuvo oportunidades de tiro libre. Una pegó en el travesaño. No le puedo pedir nada al mejor del mundo actualmente. En un lindo contexto. Argentina perdió. Uruguay ganó. Y en definitiva, así termina siendo una fecha... Esta fecha, no la dupla. Pero esta fecha con un sabor muy amargo para la campeona del mundo. Que perdió con un Uruguay que le jugó muy, pero muy bien al fútbol.